La teoría de los asesinos de la cara sonriente es una teoría que relaciona las desapariciones de muchas personas que un tiempo después aparecieron muertas. También podemos llegar a encontrarla como la teoría de los asesinatos de la cara sonriente o la pandilla con cara sonriente, entre otras variantes. Esta teoría es el resultado de una investigación conjunta de los detectives retirados Anthony Duarte y Kevin Gannon, y el profesor de justicia penal y experto en pandillas Dr. Lee Gilbertson. Según esta investigación, varios jóvenes que se encontraron muertos por ahogamiento en distintos estados del medio oeste de Estados Unidos no murieron de forma accidental como en muchos de estos casos la policía concluyó, sino que serían víctimas de un asesino en serie o varios asesinos organizados. El nombre de esta teoría hace referencia a que en muchos de los lugares donde se encontraban los cuerpos se encontraban también grafitis de caras sonrientes. Pero la relación entre los distintos casos va más allá de sólo encontrarse estos grafitis, sino que las personas que morían por lo general se ajustaban a un perfil. Eran hombres jóvenes, estudiantes, atléticos, exitosos o populares. Sus muertes siempre venían después de una salida con amigos a bares o fiestas, y siempre eran encontrados muertos ahogados. Duarte y Gannon encontraron relaciones en 45 muertes en 11 estados diferentes, y creen que los jóvenes fueron asesinados por un individuo o un grupo organizado de asesinos. Por supuesto, esta teoría es descartada por los investigadores que trabajaron en distintos casos de ahogamientos en los cuales Duarte y Gannon ven relaciones. El departamento de policía de La Cross, Wisconsin, que tuvo a su cargo 8 investigaciones de hombres que habían aparecido muertos, concluyó que las muertes habían sido por ahogamientos accidentales y que esto había sido en parte posible a que esas personas se encontraban alcoholizadas. También desmintieron que en sus casos trabajados se hayan encontrado marcas o grafitis de caras sonrientes cerca de los lugares donde aparecían los cuerpos. Pat Brown califica la teoría de los asesinos de la cara sonriente directamente como ridícula, y cree que posiblemente las caras sonrientes encontradas en algunos casos sea solo una coincidencia. Hay que tener en cuenta que una cara sonriente no es algo inusual de encontrar en las paredes, no es un símbolo pocas veces visto. El Buró Federal de Investigaciones revisó la información presentada por los detectives retirados Duarte y Gannon, y la Oficina de Prensa Nacional del FBI declaró en abril del año 2008 que hasta la fecha no había evidencia que apoyara los vínculos entre las trágicas muertes por ahogamiento o evidencia que respaldara la teoría de que esas muertes eran obra de un asesino en serie o varios asesinos. Más allá de esta respuesta del FBI, unos meses después, el congresista para el sexto distrito del Congreso de Missouri, Samuel Bruce Graves Jr., le envió una carta a Robert Mueller, el director del FBI. En esta carta le escribía lo siguiente. Informes de prensa recientes indican que existe una nueva evidencia que puede vincular el ahogamiento de numerosos hombres en edad universitaria en todo el país. Está claro que el FBI debe trabajar con la policía local para dar seguimiento a nuevas pistas y pruebas. Soy consciente de que el FBI investigó este asunto hace algún tiempo, pero solicito respetuosamente que el FBI reabra su investigación a la luz de nuevas pruebas. Varios hombres en edad universitaria se han ahogado, incluido 12 de Wisconsin, y todas estas trágicas muertes pueden estar relacionadas. En el año 2009, Lee Gilbertson, quien es un juez penal y miembro de la Universidad de St. Cloud State, expresó públicamente su apoyo durante un programa donde se discutían estos posibles asesinatos. La teoría propuesta por Ganon y Duarte provocó distintas reacciones en familiares de personas que aparecieron ahogadas. Algunos creen que los ex-detectives buscan dinero o notoriedad, pero otros están trabajando para lograr que la policía revise los casos relacionados con ahogamientos accidentales o muertes indeterminadas. Por ahora, la teoría de los asesinos de la cara sonriente no ha logrado convencer ni presentar evidencias necesarias para que las autoridades reabran los casos que Duarte y Ganon creen que se relacionan. Gracias a internet, en algunos casos para bien y en otros para mal, muchas cosas ganan apoyo de la gente, y la teoría de los asesinos de la cara sonriente cada vez tiene más seguidores. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Actualizo dos veces por semana. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados. ¡Gracias!